Y en el tercer semestre, quinto semestre, pues vamos a darte un aplauso jóvenes a los nuevos jóvenes de Escobay, para que tengan el orgullo de ser jóvenes Escobay, plantel progreso. Bueno, me queda darles la bienvenida a este inicio de curso escolar 2018-B y para escuchar el mensaje, porque realmente todos los aplausos lo dejo el director general. Muchas gracias jóvenes, buenos días, bienvenidos. Muy bien, pues vamos a empezar como me gusta empezar. Los que estén en el sol, por favor, vengan a las sombras. ¿Está bien? Vengan por acá. A ver, todos, Brasil y Filica, todos, 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 vengan, 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 vengan. A ver, Brasilita, en orden, para que vean desde primero cómo van a estar cursando estos próximos semestres acá, cómo les tienen sus maestros y maestras. Ándale. Ahí también, ¿verdad? Se pueden pegar un poquito porque no se pierdan. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, jóvenes. Realmente esta bienvenida es para todos. Bienvenidos a este nuevo curso, a este nuevo semestre. Y por supuesto, dar la bienvenida a todos los jóvenes, señoritas y jóvenes que hoy inician en este hermoso plantel. Y la realidad es que, como pueden ver, todos ustedes, vean aquí, todos los jóvenes de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, bien uniformaditos, bien alineaditos, bien educaditos, o no. ¿Es cierto? Bueno, pues eso es lo que impartimos aquí. Aquí contamos con una plantilla de maestras y maestros de excelencia académica. Todas estas maestras que están aquí son excelentes maestras y maestros, por supuesto. Y se los digo porque este plantel está certificado con el sistema de calidad, con el sistema nacional de calidad. Ese sistema, como dice allá atrás, lo van a ver, van a empezar ustedes a conocer de qué se trata. Dice el sistema nacional de la izquierda, que ya no se llama así, pero es un sistema de calidad. Y progreso pertenece a este COBAI, a este sistema de calidad en la impartición de la educación. Pero antes de seguir, le quiero dar las gracias a los padres y a las que en su mayoría son mamás, que están aquí acompañándonos y que vienen a hacer diferentes gestiones. Agradecerles la confianza a todas ustedes y a todos ustedes. Por supuesto, no son todos, pero vamos a dar un aplauso a nuestros padres, a sus padres, que este grupo viene, como si fuera la presentación, de los varios niños y papás que hacen un esfuerzo enorme día a día, diario, que se levantan sus papás, sus mamás, la familia, que se levanta a hacer un esfuerzo, para que ustedes puedan venir a estudiar y que ustedes construyan el sueño que tengan. Aquí ustedes durante tres años estarán construyendo el futuro. Y para eso sus papás, diario, se están esforzando para que ustedes realicen esos sueños. Por eso, también quiero darles las gracias al director, a Mario Pérez, por su hospitalidad y su ambición, a Patti, a Patti, la coordinadora académica, a la maestra Lely, y con ellos van el saludo afectuoso, sincero, de verdad, a todas las maestras y a todos los maestros de este hermoso plantel. Y lo digo, pues porque a este plantel le tengo un afecto especial. A lo mejor ustedes están muy chavos y no lo saben. Pero le tengo un afecto muy especial. ¿Por qué? Porque soy progresseño. Porque soy padre cobay. A lo mejor no lo saben tampoco. Pero mi hijo Roberto, que hoy es ingeniero, estudió en este cobay. Y orgullosamente salió muy bien preparado en todas sus materias. Escogió la especialidad de matemáticas. Y es ingeniero hoy, es ingeniero civil. Y él siempre se acuerda de sus maestras y sus maestros que siempre le tenía que poner más empeño para poder concluir. Por eso digo que orgullosamente, porque soy padre cobay y porque soy progresseño. Y en este sentido, pues hoy estamos iniciando las clases en todo Yucatán, en todo el Estado. Yo cuando he venido por aquí lo he preguntado, a lo mejor los de aquí sí lo saben, pero seguramente ustedes no. ¿Somos? ¿Cuántos planteles en todo el Estado somos? Ya ni se acuerdan. 72. Quedó cerca. Son 72 planteles en todo el Estado. Desde Celestuna hasta Tecachas, a Río Lagarto, Valladolid, Chemach, Junumá, en fin. En toda la geografía del Estado, hoy estamos hablando, estamos iniciando ese curso con más de 12.500 jóvenes en el primer semestre. Y aquí, solo aquí, solo en Progreso, es el curso que históricamente más alumnos se han inscrito. Son alrededor de 587 jóvenes en el primer semestre. Y eso nos da mucha alegría, pero también nos da una gran responsabilidad a los maestros y a las maestras. Y hoy, digo histórico, porque son inscritos 1.400 muchachos. Es de los planteles, no solamente de mayor, hablando de números de jóvenes, sino de mejor calidad. Y entonces, hoy en representación de todo el Estado, ustedes como jóvenes que representan a esos casi 13.000, pero que en total, en total, en todo el Estado, hoy están iniciando más de 25.000 jóvenes. Más de 25.000 jóvenes. Y esto es una gran responsabilidad para todos los que formamos parte de esta gran familia del colegio de bachilleros. Todos ustedes, los que están en tercero, cuarto, quinto, sexto, seguramente, hoy vienen con esos nuevos fríos, con esas nuevas ganas, ¿verdad? Todos tenían muchas ganas de entrar a clase, ¿verdad? ¡Sí! 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 Y también, pues bueno, las vacaciones ya concluyeron, esperamos que ustedes las hayan disfrutado con sus amigos, con sus familias, con sus padres, que lo hayan disfrutado al máximo. Pero hay algo que yo siempre les digo, y lo he dicho durante los casi seis años, que ya voy a cumplir durante estos seis años, casi seis años de ser director general, que tenemos una misión, una misión muy importante en el colegio de bachilleros para todos los jóvenes. Es muy importante, escúchenlo bien, y ustedes todos, que ustedes sean felices, que sean felices con lo que están haciendo, que sean felices para venir a la escuela, que disfruten levantarse temprano, aunque sea con mucho esfuerzo, pero que también los esfuerzos dan felicidad. que ustedes vengan y se diviertan, no que armen desastre, es diferente, que se diviertan, que los disfruten, que tomen sus clases, que sean alegres, que compartan sus experiencias con sus maestros, con sus maestras, con sus compañeros. Estos tres años, estos tres años, de verdad, los que ya vivimos estos tres años en una preparatoria, son de los más felices en la vida, y lo podemos decir muchos de los que ya pasamos por la preparatoria. Aquí se hacen grandes amigos y grandes amigas, se aprenden muchas cosas que cuando, como por ejemplo, que cuando tú propiezas, te levantas y sigues adelante, ¿no es cierto? A ver, ¿quién de aquí no ha tronado una materia? Puro mierda, puro mierda, puro pies, puro mierda de la cancha, fíjense, nadie, fíjense cuántos, nunca han tronado una materia, les felicito. De verdad, que los que no van a tronar una materia, les felicito. Hay ya varios papás por allá. Pero la verdad, ¿qué hace uno cuando, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, ni siquiera porque sean más o menos inteligentes, más o menos flojos, más o menos delicados, no, por cualquier circunstancia. Entonces, tronamos una materia, hay los más preocupados, que se molestan por tronar una materia, hay los más menos preocupados por tronar una materia, pero es lo mismo. Todos tienen las mismas capacidades para pasar sus materias. Pero lo importante es que cuando tropiecen con una materia, ahí están los maestros, las maestras, ahí están sus compañeros, que les pueden apoyar para pasar esa materia. Pero al final de cuentas, cuando viene el teatro, cuando viene la actuación, cuando viene el deporte, el fútbol, el fútbol, el básquetbol, ¿aquí los muchachos juegan al deporte? La gran mayoría sí. ¿Aquí? ¿Levanten la mano los que hacen al deporte? Tres, cuatro, cinco, así que estamos con la selección de fútbol, el fútbol, el básquetbol. Necesitamos niñas y niños que jueguen al deporte, que se dediquen al deporte y al estudio. Nadie. Todo el fútbol, pero aquel normal, están con niños. Nadie. Ahorita poco a poco van a entrar en el ambiente. En el ambiente, poco a poco. Pero sí, aquí, aparte de que salen muy buenos alumnos, muy buenos maestros, salen muy buenos deportistas. Y se los digo porque de verdad estoy convencido que un arma fabulosa para tener éxito en la vida es el estudio, dedicarnos a alguna, a algún deporte, a la actuación, a alguna destreza de nuestras habilidades que podamos desarrollar de la mejor manera. Y aquí, en este plantel, como en todo el Cobal y en todo el Estado, nos preocupamos por que ustedes realicen y que desarrollen sus habilidades. Sus habilidades en la pintura, en la cultura, en el arte, en el canto, en el deporte, en todo. Porque esa ha sido la educación integral. Para eso están aquí. Para que la educación que ustedes reciban sea integral. Y al final, esa combinación de esfuerzos, estudiando y realizando la actividad que a ustedes más les plazca, es como podemos buscar la felicidad. Y si además hacemos buenos amigos, siempre con ideas propositivas, nos llevamos bien con los maestros, con los administrativos, en fin. Seamos personas que nos estamos formando para ser personas de bien. Próximamente, en un futuro, ustedes van a ser, bueno, ya son, ya son los jóvenes que están desarrollando en muchos sentidos al Estado. Acuérdense que hay universidades, hay todo tipo de estudios, de especialidades en el Estado, para que ustedes puedan desarrollar sus conocimientos. Y al final, hay algo importantísimo también. Y se los digo también, porque me gusta recalcarlo. Y también que lo diga a mi papá. ¿Cuántos, cuántos jóvenes, Pati, a ver, ¿cuántos jóvenes ingestaron hace dos años cuando los de sexto estaban en el terreno? Como 400. O sea, ¿hoy cuántos jóvenes tenemos en sexto semestre? 360. O sea, ya perdimos alrededor de 100 jóvenes. O sea, 100 jóvenes como ustedes dejaron de estudiar durante el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Y eso, escúchenlo ustedes jóvenes, escúchenlo bien. Porque es fundamental que ustedes se mientan en la cabeza que cualquier tipo de problema tiene solución siempre y cuando tengan el deseo, tengan las ganas, seguramente tienen el apoyo de sus padres y seguramente ustedes quieren ser algo mejor en la vida. Estoy seguro que quieren ser maestros, maestras, ingenieros, típicos, doctores, en fin, ¿sí o no? Si no tienen ilusión, entonces, esperanla. Hay que pensar que sí podemos ser nada más es necesitar el tiempo. Hay tiempo para pasear, para buscar novias, para buscar novios, pero sí hay tiempo para estudiar, para hacer reporte. y de ahí se trata, a eso tienen ustedes, tienen a que tengan un punto de la gente de la vida. Pero repetirle el tema, 100 jóvenes, creo que es un punto más, 100 jóvenes dejaron de estudiar desde que entraron y estuvieron con ustedes hasta que estos sementes que hoy están allá. Los que están en 60 sementes, ¿cuál es la mano de los 60 sementes? 100 sementes, vamos a hablar de 100 sementes. Bueno, pues el quinto sementes, no están todos los que empezaron con ustedes. No están todos. Y al final, recuerdas que eso nos duele, nos molesta, porque muchos de esos jóvenes, quién sabe dónde estarán, aquí por eso no se van a pescar, otros se van con todo respeto para todas las afinidades donde se dan la vida a las personas, muy, 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 pero todos pero es que es importante que ustedes hoy tienen una mentalidad. Muchachos de 15, 14, 16, van a tener otra mentalidad con mayor madurez y con mayor inteligencia para tomar decisiones de su vida cuando termina la prepa y tengan 18 años. Tengan las que, no lo digo yo, lo dicen los estudios, de un joven de 18 años, aquel ascoóloga local, cuando termina la prepa y permanecen tres años en las aulas de una preparatoria a quien conocidos estén andando por las calles las noches haciendo quien sabe qué cosas estén en las aulas de las escuelas, de las preparatorias porque así ustedes van a tener una mejor posibilidad de tener, de tomar mejores decisiones. Y a eso venimos y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes, la verdad es que cada año lo hago y ya próximamente en los próximos meses pues entregaremos ya la la estaqueta de esta dirección estatal a una nueva administración pero tengan la seguridad que me vuelvo muy satisfecho, me voy muy contento de los logos que han tenido que ha tenido el colegio de batilleres y no porque yo haya sido el director, no, porque hay excelentes maestras y maestros que han realizado una labor fabulosa para que el colegio de batilleres en el estado ocupe el lugar que hoy tiene en la sociedad yucateca. Somos al año antepasado ocupamos el primer lugar estatal en la prueba planea cuando que otros años en las anteriores el colegio de batilleres a nivel estatal siempre saliera en los últimos lugares y hoy en esta ocasión fuimos el subsistema que mejor resultados obtuvo y a nivel estatal ocupamos el primer lugar primer lugar en fin hay tantos logros que podemos mencionar pero que hoy solo menciono algunos que repito repito muy claramente han sido logros gracias a nuestras maestras a nuestros maestros y por supuesto a los directivos que han sabido conducir las responsabilidades que han tenido en este ranger y por supuesto en todo el estado muchas gracias bienvenidas todas y todos ustedes jóvenes echenle muchas ganas sean felices viviéndanse viviéndanse estudiando viviéndanse viviéndanse teniendo locos sean felices con sus padres con la sociedad con sus amigos pero sobre todo echenle y para conseguir eso se necesita echarle como digo el charito suelen cosas buenas también así que recuerden al charito piensen en cosas buenas que van a salir bien si les dedican el tiempo necesario muchas gracias buenos días a todas y a todos bienvenidos que la entrega está contra el sol muy bien estimados amigos y lectores del progreso hoy punto com el periódico del puerto pues ya escucharon las palabras del director del cobay progreso Mario Pérez y del director general del sistema cobay Porfirio Trejo pues dando un mensaje de aliento este aquí animando a los jóvenes que hoy hoy inician el ciclo escolar estos jóvenes de nuevo ingreso que pues hoy inician su su formación en este icónico colegio de bachilleros del puerto progreso igual escuela de muchos de nosotros progreseños mi escuela también y este muy querida pues aquí en el inicio de cursos gracias a todos por compartir esta transmisión compartan el video para que más gente lo vea y seguimos informando desde el puerto del progreso en el video de la que más gente en el video que más gente que más gente en el video de la